Gracias por su compañía de cada semana, gracias por estar aquí participando junto a nosotros de esta gran pasión popular que como deporte es el boxeo. Lo invito ahora a que nos acompañe a San Juan, Puerto Rico, desde allí nos llega esta próxima pelea. Está pactada a 8 rounds y son sus protagonistas Omar Ali con 166 libras que va a enfrentar a Freddy Sánchez. El de pantalón azul es Freddy Sánchez, 165 libras, 12.5 tiene Omar Ali, 9.0 tiene Sánchez, 8 rounds. Reiteramos del barroom del Hotel San Juan en Puerto Rico. Pelea pactada a 8 vueltas, centro del ring para Freddy Sánchez, manejando la pelea. Ahí está sacando la izquierda en punta Sánchez. Está definitivamente por lo menos en este primer round como contragolpeador en la defensiva Omar Ali. Pasa de largo Alí con una mano, quedaron enganchados, interviene el árbitro de la pelea. Estamos en el primer round, la pelea es a 8 vueltas. Mantenga la sintonía, tenemos una gran pelea principal en esta velada especial. Raúl El Gíbaro Pérez, el campeón del mundo de los gallos del Consejo Mundial, va a enfrentar a José Valdés en Culiacán, Sinaloa. Va buscando casi como una pantera lista para lanzar el zarpazo Freddy Sánchez. De pronto amaga a retroceder y se manda hacia adelante Alí, quedaron enganchados otra vez. Se van los dos al piso en una posición y en una situación realmente ridícula. Se tomó tan desesperadamente Alí que se fueron los dos a la lona. Otra vez Freddy Sánchez arriba. Y otra vez interviniendo el árbitro de la pelea. Último minuto de este primer round. No puede encontrarlo Sánchez todavía, va saliendo Alí. Con más cautela todavía que con presencia boxística. Y no es para menos. Un rival con 9-0 invicto como Freddy Sánchez. Es un rival como para dejarlo caminar un poco para ver por dónde es vulnerable. Ataca Sánchez con golpes abiertos de ambas manos. Nos estamos acercando a la campana que va a marcar el final. De esta primera vuelta buena derecha de Sánchez cruzada. No lo tomó de lleno porque salía en ese momento Maralí. A ver si tiene algo escondido Alí para que esto sea equilibrado. Campana a final del primer round. Otra vez con las imágenes del ballroom del San Juan Hotel en Puerto Rico. Están peleando en el segundo round. Pelea a ocho vueltas. Omar Alí pantalón negro frente a Freddy Sánchez. Invicto. Precaución no es cobardía. Y Omar Alí ha tomado todas las precauciones. Ahí para el árbitro. Le va a llamar al orden a Omar Alí. Que se enoja con el árbitro. ¿Qué es esto? Se enoja con el árbitro. Ahí lo va a buscar. Freddy Sánchez no le dio mucho respiro. El árbitro lo llamó al orden y se descontroló a Alí. Y realmente no vimos la infracción de la cual era responsabilizado Omar Alí. Y mucho menos como para que el árbitro detuviera la pelea en la mitad de este segundo round para llamarle seriamente la atención. Está promediando la segunda vuelta. El que pega, el que lleva la iniciativa, el protagonista es Freddy Sánchez que todavía no encontró la distancia de la pelea. Va saliendo, va caminando Alí. No le da precisamente lo que necesita Sánchez que es la pelea abierta para imponer no solamente el rigor, sino también una diferencia física que es fundamental. Obsérvenlo. Alí se queda ya lejos. De pronto se mete en el cuerpo a cuerpo para enganchar, para trabar. Tratando de dejar correr las vueltas. Ahí tiró una izquierda bien abierta a Sánchez. Lo vuelve a trabar Alí. La pelea es pobre, chata. No tiene muchas variantes. En la medida en que quien está posibilitado, que Freddy Sánchez, no encuentre el camino. Lo vuelve a trabar Alí. Caramba. Es la primera vez y le va a descontar un punto, le dijo el árbitro Alí, por trabar exageradamente. Una cosa es el clincho ya que se tome. Es una falta de seriedad lo de Alí. Realmente ya a esta altura lo vuelve a trabar y cuando uno no quiere, dos no pueden. La pelea comienza a recorrer un camino sumamente extraño. Se va arriba a Sánchez, lo vuelve a tomar Alí, vea, le toma los brazos. Y vuelve a intervenir el árbitro. ¿Qué es esto? Caramba. Otra vez se toma Alí desesperadamente. Y ahí va Freddy Sánchez tratando de pegar, pero vean cómo se toma exageradamente. Lo separa el árbitro. Estamos en la parte final del segundo round, que fue más hablado que peleado. Erra Sánchez y Alí lo toma. Va a llegar la campana, marcando el final de este frustrado segundo capítulo. Vean eso. El público comienza a silbar. Campana y sigue el descanso para Alí. Acá estamos esperando la campana. Se acercó el árbitro de la pelea, el rincón de Omar Alí. Apercibiéndolo seriamente. Por su excesiva tendencia a tomar, a trabar. Están en el tercer round, Omar Alí es el de pantalón negro. Enfrentando al invicto Freddy Sánchez. Una pelea a ocho vueltas. Que está bastante clara hasta ahora. Ataca Sánchez, quiere pegar y su rival se toma. Una de las cosas más extrañas que hemos visto en boxeo. El árbitro para la pelea y declara ganador por descalificación a Freddy Sánchez. El árbitro declara vencedor por descalificación a Freddy Sánchez. Sobre este insólito Omar Alí. Que ahí va a pedir cuentas, vaya a saber por qué razón. Y allí se va Omar Alí, que se la ha tomado con el árbitro de la pelea. Fue descalificado. Había sido llamado seriamente en tres oportunidades para que pelear y no trabara. Esto es un espectáculo deportivo. Ahí va Alí, que evidentemente ha cumplido una de las más frustrantes actuaciones dentro del boxeo profesional. Declarado perdedor por descalificación. En esto que pretende ser una velada de boxeo en Puerto Rico. Qué lástima, esta falta de seriedad. Le quita credibilidad a un deporte que merece mejor suerte. Claro, está en manos de individuos como este Omar Alí, que todo esto que está haciendo es simplemente una farsa, una falta de respeto. Porque todo esto, reiteramos, está totalmente reñido, no sólo con la moral y las buenas costumbres, sino también con la ética del boxeo. Este tipo de boxeadores, este tipo de promotores que programan esta cosa, ese rincón que está festejando los chistes de Alí, como si esto fuera realmente trascendente o importante, no hace más que quitarle al boxeo profesional la seriedad que debe tener. Lo lamentamos sinceramente, le pedimos disculpas por esta frustrada pelea. Quisimos traerle el boxeo también desde Puerto Rico. Pero mientras se transiten los caminos de la falta de seriedad, de la falta de responsabilidad, de la ligereza para manejar un deporte tan delicado y tan peligroso como es el boxeo, seguiremos lamentablemente teniendo espectáculos como este. Reiteramos, le pedimos las disculpas del caso, pero el boxeo también tiene estos protagonistas que atentan directamente contra el boxeo en nombre del boxeo mismo. Ojalá que no vuelva a ocurrir. Mantenga la sintonía, por favor, enseguida tenemos una pelea en serio. Ede Culiacán, Sinaloa, desde México, pelea por campeonato del mundo con la presentación de Raúl El Jíbaro Pérez. Una pausa, ya volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!